Dándole continuidad al tema de avances tecnológicos en la medicina. En los últimos años han habido avances significativos en la tecnología médica, que ha revolucionado la forma en la que se diagnostican y tratan las enfermedades. Algunos de los avances tecnológicos más destacados en la medicina incluyen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes cantidades de datos médicos y ayuda a los médicos a tomar decisiones más precisas y rápidas. También se utiliza como desarrollo de algoritmos de aprendizajes automáticos para predecir enfermedades y mejorar los diagnósticos. La telemedicina. La telemedicina permite a los pacientes recibir la atención médica a distancia utilizando tecnologías como videoconferencias y aplicaciones móviles. Y estas han sido especialmente útiles durante la pandemia del COVID-19, ya que ha permitido a los pacientes recibir atención sin acudir físicamente a un consultorio médico. Robótica quirúrgica. Los robots quirúrgicos asisten a los cirujanos durante las intervenciones quirúrgicas, mejorando la precisión y reduciendo el riesgo de complicaciones. Y estos robots pueden hacer movimientos más precisos y más estables que las manos humanas. La investigación científica es un proceso sistemático y objetivo que busca obtener nuevos conocimientos o ampliar en los existentes a través de la aplicación del método científico. Uno de sus objetivos principales es generar conocimiento confiable y verificable que contribuya al avance de la ciencia. La investigación científica se basa en la información de la formulación de preguntas, es decir, el planteamiento de hipótesis, diseño experimental, recopilación y análisis de datos, interpretación de resultados y comunicación de los hallazgos. Estos pasos se llevan a cabo siguiendo un método científico, muy riguroso y transparente. Existen diferentes tipos de investigación científica, como lo son la investigación básica, que busca ampliar el conocimiento teórico sin aplicaciones prácticas inmediatas. La investigación aplicada es uno de los otros tipos que tiene como objetivo resolver problemas específicos o desarrollar nuevas tecnologías. Y la investigación experimental que ésta realiza, se realiza en un entorno controlado para probar hipótesis. La investigación científica puede ser realizada por investigadores individuales o equipos multidisciplinarios en instituciones académicas, laboratorios privados o empresas. Además, puede recibir financiamiento público o tanto privado para llevar a cabo su proyecto. Los resultados de la investigación científica son comunicados son comunicados a través de publicaciones en revistas especializadas, revisadas por pares y presentaciones en conferencias científicas. Esto permite a los investigadores poder revisar y replicar estos estudios para validar los resultados obtenidos. En resumen, la investigación científica no es más que un proceso fundamental para el avance del conocimiento en todas las áreas del saber. A través de ellas se generan nuevos descubrimientos y se resuelven problemas complejos, contribuyendo al desarrollo de la sociedad y mejorando mucho más la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Acceso a la información médica. El acceso a información médica se refiere a la capacidad de obtener y utilizar datos y conocimientos relacionados con la salud y la medicina. Esto puede incluir informaciones sobre enfermedades, tratamientos, medicamentos, investigaciones médicas, estadísticas de salud y muchísimo más. Existen varias formas de acceder a la información médica. Uno de estos medios sería el internet. La web es una fuente abundante de información médica que hay numerosos sitios de web confiables autorizados que proporcionan información confiable y precisa y actualizada sobre diversos temas médicos. Sin embargo, también es importante tener cuidado con la calidad y veracidad de la información encontrada en línea. Otra fuente de acceso médico sería las bibliotecas, que las bibliotecas médicas suelen tener una amplia variedad de recursos impresos y digitales que contienen información médica confiable. Estos recursos pueden incluir libros, revistas científicas, base de datos especializados y muchísimo más. Otro sería profesionales de la salud. Los médicos, enfermeras u otros profesionales de la salud son una excelente fuente de información médica confiable. Ellos pueden proporcionar orientación personalizada basada en su experiencia clínica y conocimientos actualizados. Otro sería organizaciones de la salud. Muchas organizaciones dedicadas a la salud, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud, ofrecen acceso gratuito a la información médica en su sitio web. Estas organizaciones suelen ser fuentes confiables y autorizadas. Es importante destacar que no toda la información disponible es precisa o confiable. Es fundamental evaluar críticamente las fuentes antes de utilizar cualquier dato o consejo relacionado. Con salud, consultar con un profesional sanitario calificado siempre es recomendable para obtener información precisa y personalizada. Gracias. Carlos Algueira y yo vengo a hablarles de la mejora en el diagnóstico y tratamiento. En los últimos años ha habido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades y condiciones médicas. Estos avances han permitido una mejora significativa en la precisión del diagnóstico y en la efectividad de los tratamientos. Lo que a su vez ha llevado a una mejor calidad de vida para los pacientes. En cuanto al diagnóstico, se han desarrollado nuevas técnicas y tecnologías que permiten identificar enfermedades de manera más temprana y precisa. Por ejemplo, la secuenciación del ADN ha revolucionado el campo de la genética médica, permitiendo identificar mutaciones genéticas asociadas con enfermedades hereditarias. Esto ha llevado a un diagnóstico más preciso y a la posibilidad de ofrecer tratamientos personalizados. En cuanto al tratamiento, se han desarrollado nuevos fármacos y terapias que son más efectivas y tienen menos efectos secundarios. Como por ejemplo, en el campo de la oncología, se han desarrollado terapias dirigidas específicamente a las células cancerosas, lo que permite un tratamiento más preciso y menos dañino para el paciente. Ética y privacidad. Los avances tecnológicos en la medicina han revolucionado la forma en que se diagnostica y se tratan las enfermedades. Sin embargo, también plantean importantes cuestiones éticas y de privacidad que deben abordarse adecuadamente. En términos de ética, es fundamental garantizar que los avances tecnológicos en la medicina se utilicen de manera responsable y beneficiosa. Para los pacientes, esto implica asegurarse de que los tratamientos y procedimientos sean seguros, efectivos y estén respaldados por evidencia científica sólida. Además, es importante considerar los posibles riesgos y beneficios de estos avances, así como el impacto que puedan tener en la calidad de vida de los pacientes. La privacidad también es un aspecto crucial a tener en cuenta. Los avances tecnológicos en medicina a menudo implican el uso de datos personales y médicos sensibles. Es fundamental garantizar que estos datos estén protegidos adecuadamente y se utilicen sólo con el consentimiento informado del paciente. Además, es importante establecer políticas claras sobre quién tiene acceso a estos datos y cómo se utilizan. Otro aspecto ético importante es la equidad en el acceso a los avances tecnológicos en la medicina. A medida que surgen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o la telemedicina, es necesario asegurarse de que estén disponibles para todos los pacientes, independientemente de su ubicación geográfica y su nivel socioeconómico. Esto implica abordar las barreras financieras y logísticas para garantizar un acceso equitativo a estos avances. En resumen, si bien los avances tecnológicos en la medicina ofrecen grandes beneficios, es fundamental abordar las cuestiones éticas de privacidad que surgen. Esto implica garantizar la responsabilidad en el uso de estas tecnologías para proteger la privacidad de los datos médicos y asegurar un acceso equitativo a estos avances para todos los pacientes. Buenos días, les vengo a hablar sobre la prevención y la promoción de la salud. La prevención y la promoción de la salud son dos conceptos fundamentales en el campo de la salud. Ambos se enfocan en mantener y mejorar la salud de las personas, pero se diferencian en sus enfoques y estrategias. La prevención de la salud se refiere a las medidas que toma para evitar que las enfermedades o lesiones ocurran. Esto implica identificar los factores de riesgo y tomar acciones para reducirlos o eliminarlos. La prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria. La prevención primaria. La prevención primaria se enfoca más que todo en evitar que ocurran las enfermedades o lesiones. Esto incluye promover el estilo de vida saludable, como la alimentación equilibrada, ejercicio físico regularmente y evitar el consumo de tabaco y alcohol, al igual que infundir en las masas la vacuna contra enfermedades infecciosas. La prevención secundaria se enfoca en detectar o tratar de forma temprana las enfermedades antes que se vuelvan algo grave. Esto implica realizar exámenes médicos regulares, como la mamografía y las pruebas de detección de cáncer colorectal. Para la detección de enfermedades en una etapa inicial, cuando son más tratables. Y por último, la prevención terciaria. Este tiene como objetivo reducir las complicaciones, discapacidades o causas de una enfermedad crónica o lesiones graves. Esto incluye el tratamiento de enfermedades y el manejo de condiciones crónicas. Así como también la rehabilitación después de una lesión. Por otro lado, la promoción de la salud se centra en fomentar estilos de vida saludables y crear entornos favorables para la salud. Esto implica educar a las personas sobre los hábitos saludables, proporcionar acceso a servicios de salud, promover políticas públicas saludables y crear entornos físicos y sociales que apoyen a la salud. La prevención y la promoción a la salud son complementarias y se basan en la idea en que es más efectivo prevenir la enfermedad que promover una salud que tratarla no ha de ser desarrollada. Ambas estrategias son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la carga de las enfermedades en las comunidades. Ambas estrategias? Ambas estrategias? Ambas estrategias con las enfermedades en las comunidades.